Así es, de todas aquellas noticias en el cual se había manifestado de problemas económicos y también algunas injerencias que iban a darse para esta pretemporada del arranque del equipo cocotero, ahora también sobre la salida, quien ya es oficial desde su cuerpo técnico, al menos con su entrenador Héctor Vargas. ¿Y cómo queda estructurado de esta manera entonces tras la salida del argentino? Bueno, como director técnico que hará Raúl Martínez Zambulá dentro del mando de la plantilla de la CIVA, los cocoteros que también ya se están preparando de la mano de su asistente técnico, un Washington Leonardo Rodríguez, en su preparador físico Luis Ayala y José Norales, será el preparador de porteros, así quedará conformado entonces el cuerpo técnico de El Vida. A las 2.30 de la tarde será oficial el nombramiento de Raúl Martínez Zambulá, un técnico con mucha experiencia, eso sí, en el ámbito nacional, una pena lo de Héctor Vargas, El Vida inició la pretemporada el fin de semana, ya contrarreloj para lo que va a ser este torneo Clausura 2024, Erika, y sin duda cada vez le falta menos, no al Vida, veremos si puede reforzarse o no para este campeonato.